Hola, hola. Como ustedes saben, tengo familia nueva que llegó de Los Ángeles. Y ahorita andan muy ocupados, desempacando. Y dije, los invito a comer. Y vean que les voy a preparar de comer algo bien sabroso para que recuperen fuerzas. Y aquí tengo 5 libras de carne molida de res. Voy a preparar unas albóndigas así bien sabrosonas. Y vámonos. Y yo aquí puse a remojar una tacita de arroz para ponerle las albóndigas. Yo la remojo unos 20 minutos para que esté blandito para cuando se lo ponga uno a la carne. Y ya le puse el arroz, un poquito de comino molido y sal. Esta vez no le voy a poner ni cebolla, ni jitomate, ni nada a la carne. Porque a veces Javi me dice, ay, mamá, ¿para qué le echas cebolla? ¿para qué le echas eso? Y nomás así las voy a preparar. El comino le da muy buen sabor. Usted no se crea que amarga, que no sé qué tanto. No pasa nada. Y ya quiere darle su buena, masajeada la carne, su buena batida, para que se agarre todo. El arroz con el comino y la sal. Y como le digo, esas albóndigas, usted no le está poniendo que huevo, que harina, que pan molido, nada. Si usted compra la carne, fresquecita de la carnicería, no ocupa nada, no necesita nada. Y ya está la carne lista. Voy a agarrar mi bolita, déle su buena masajeada. Y yo las hago grandes para que con dos no les queden ganas de más. ¿Por qué no te esperas a comer las albóndigas? No, no, usted sabe que yo no puedo esperar. Chicharrón, chocolate. Mira, nomás la ricura que está quedando. Omar está bien malo y que quería sopa. Pues. Le voy a llevar calma. ¿Tiene gripa? Bien ingripado. Pues llévale, mi hija. Y tiene asma, llémalo. Ah, pues. Este es el remedio más bueno. Ok, ahorita voy con María y me regreso. Ahora. Y ya quedaron las bolitas listas. Y yo ahora sí, vámonos a la olla. Está el agua bien caliente. Yo siempre pongo la carne cuando esté el agua bien caliente para que no suelte tanta. ¿Ya ve que suelta la natita esa? De esta manera no suelta tanta. Ahí va, mire. No se desbaratan, ¿eh? Y esta es la verdura que le voy a poner calabacita, zanahoria y papa. Esto lo vamos a moler. ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¡Ay, Carla! ¡Ya ahorita vamos! ¡Uy! ¡Ya! Y yo cocié tres jitomates con unos seis guajillos para que tenga las albóndigas colorcito. Lo vamos a moler con un poquito de clavo comino y pimienta, dos ajos y caldito de pollo. ¡No! ¡Ay, con somato! ¡Cansame! ¿Qué es? Y orégano fresco, ese no lo vamos a moler. Y aquí puse un poquito de aceite. Y yo pongo a freír el chilito antes de ponerlo en la salmón. Y ahora sí, va la verdura para adentro. Y el orégano. Bueno, mucha gente acostumbra a hierbabuena. A mí no me gusta. Entonces, ahí está el oréganito. Y ahora sí, vamos a ponerle el colorcito. Una comida sin color no se antoja, ¿eh? Miren, miren más, qué ricas tenían las albóndigas. Y ahí quedaron ya las albóndigas. Miren nomás, qué ricas quedaron. ¡Listo! Aquí estoy asando el tomatillo para hacer la salsita. Y que no falte la salsita de molca, quete, para la salgada, ¿ya? Ahí vamos. Salsita de salsa. Listo. Javi, listo. Listo. ¡Eso! Y ahí están las tortillas ya listas. Ya llegaron los invitados. ¿Cómo están esas albóndigas? Miren, qué ricasan. Acá está mi sobrino. Ya no estoy hablando porque ya estoy acá. Las tortillitas. Vean nomás. A comer, se ha dicho. Llegó la señora embarazada. Con harta, hombre, porque llevo como cinco días sin comer. Pobrecita de mi hija. Yo no voy a desaparecer, ¿verdad? Miren, Emiliano ya tiene con quién jugar. Mira tu prima. Amigo. Amigo, mi amor.